10 razas de perros gigantes y sus principales características. 1. Fila Brasileiro. Este perro puede medir hasta unos 75 centímetros y pesar hasta 50 kilogramos. Lo más característico de él, A es su doble personalidad. Es dócil y obediente con la familia, y muy tolerante con los niños. Su fidelidad no tiene límites, y su actitud es de perro de guardia. Cuando está en casa, es muy cariñoso y nada reservado. Sin embargo hacia los extraños se muestra receloso y desconfiado. El Fila Brasileiro no siente miedo, y todo lo que se salga de su familia y los más allegados suponen una amenaza para ésta. Por eso se tienen como perro guardián. Es una actitud innata, no necesita ser educado para proteger su territorio lo lleva en las venas. Si esto es lo que buscas, puedes estar seguro. 2. Leon Berger. La altura del Leon Berger, alcanza los 75 centímetros y el peso ronda los 70 kilogramos. Aunque su aspecto lo hace parecer mucho más grande, debido al enorme tamaño de su cabeza y la cantidad de pelo que tiene. Su pelaje es de color uniforme y, normalmente, de color pardo. Este perro es grande, muy cariñoso, y siente una dependencia muy fuerte hacia su familia. No es recomendable dejarles solos mucho tiempo. El simple hecho de estar solos en una habitación les puede crear ansiedad. Él quiere estar contigo allá donde estés, y así lo demostrará a cada momento. Por desgracia, estos perros llegarán a los 8 años pero la media se queda en tan solo 6 años no tienen una muy amplia esperanza de vida. 3. Cubás. La altura de los cubás. Alcanza los 76 centímetros en machos y su peso puede ser de hasta 62 kilogramos. El pelaje es blanco y son de constitución robusta y musculosa. A diferencia del Leon Berger es muy protector y territorial, lo que, sumado a su faceta de valiente y gran observador, lo hace óptimo como perro de guardia. El cubás es muy independiente, aunque disfruta mucho de la compañía de la familia. Sin embargo, deben saber desde pequeños quién manda, o se volverá rebelde. Posee una gran memoria, lo cual facilita su adiestramiento. 4. Mastín español. Su altura alcanza los 77 centímetros en machos, ligeramente mayor que los 72 de las hembras. Sin embargo, en el peso si se distancian notablemente, entre 90 y 100 kilogramos llegan a pesar los machos frente a los 55 y 77 de las hembras. El pelaje puede ser muy variado, aunque se prefieren por norma general los pelajes uniformes. Es la raza española más grande. Es un perro muy seguro de sí mismo. En casa es noble, amable, fiel y muy dulce con los niños. Su actitud es posesiva y territorial. Solo sacará a la luz su parte agresiva si percibe que el dueño está en peligro. Tanto machos como hembras son cariñosos pero las hembras reclaman más mimos. 5. Terranova. Su altura es de unos 70 centímetros y pueden pesar entre 50 y 70 kilogramos. Su pelaje puede ser marrón, negro o blanco y negro. Son muy amistosos y son perros más nobles, cariñosos y gentiles. Siempre están disponibles para jugar con los niños, esto hace que sea ideal para el rescate en el agua. Lo que más le gusta es nadar y jugar en esta. Para su cuidado, es imprescindible que haga ejercicio a diario y que se le cepille el pelo constantemente. 6. Tosa japonés. Su altura oscila entre los 55 y los 70 centímetros y, aunque pueden llegar a pesar los 100 kilogramos, la media está en 50 kilogramos. Su pelaje puede ser de color rojizo, atigrado o pardo. Sin embargo, por lo que es muy importante la educación en esta raza. El Tosa japonés suele ser muy paciente y audaz. Puede dar señas de agresividad. Estos perros fueron creados y utilizados para el combate. Por ello es necesaria mucha disciplina para que el perro no recurra a su instinto depredador. 7. Buymastiff. Su altura ronda los 65 centímetros si pesan entre 50 y 60 kilogramos, 10 kilogramos menos las hembras. Saben medir muy bien sus fuerzas y ellos no atacan nunca para destrozar ni para hacer sangre. Esta raza es especialista en defensa y como perro guardián. Su principal cualidad, la que le diferencia de otras razas, es que ellos derriban a su objetivo y lo retienen en el suelo. Sin hacerles realmente daño. Hasta que sea necesario. Podrían estar así horas. Solo los deja inmóviles en el suelo. Si en su origen fue un perro principalmente guardián, hoy ha cambiado un poco su personalidad hasta volverse muy familiar, especialmente cariñoso con los niños. Se adapta bien a todos los territorios, sea campo o ciudad, y solo se pone a la defensiva si ve que su familia está en peligro. 8. San Bernardo. Su altura llega a una media de 70 centímetros y pesan entre 60 y 90 kilogramos. Y su pelaje es blanco y rojizo o blanco y castaño. Es necesaria una buena educación de pequeños, ya que no miden su potencia y robustez. Es muy tranquilo y bonachón, a la vez que cariñoso. Es mejor tenerlos bajo control desde cachorros. Es un perro muy casero, aunque también necesita su ración de ejercicio. Su fuerza, su instinto y su resistencia a las bajas temperaturas lo hacen óptimo para el rescate en avalanchas. 9. Dogo de Burdeos. Su altura alcanza los 70 centímetros y puede llegar a pesar hasta 80 kilogramos. El pelaje es de tonos marrones. Su uso como guardián y perro de peleas puede llevar a pensar que se trata de una raza agresiva, pero todo lo contrario. Es muy inteligente y muy familiar de carácter tranquilo y afable. Su gran valentía y afecto hacia los suyos hacen que puedas confiar en él y contar con él en un caso de apuro. Este perro de pelo corto no necesita muchos cuidados de peinados pero sí de higiene de los pliegues de su piel, sobre todo en la parte de la cara, deben ser debidamente limpiados. También es fundamental que se ejercite cada día. Al menos 3 veces al día tiene que salir y mínimo pasear 20 minutos. 10. Dogo Alemán. Su altura supera los 80 centímetros y puede pesar los 90 kilogramos de peso. Tiene unas medidas proporcionadas y un porte elegante. Su comportamiento es de naturaleza tranquila, también se muestra muy activo. Es un perro de actitud muy cariñosa, dócil y fiel. Con los niños es excepcional. No suelen ser agresivos pero es importante que se socialicen de cachorros con personas y otros perros desde cachorros, ya que tienden a ser reservados con extraños. Gracias por ver el vídeo.